Bienvenidos a una nueva noticia Estáis viendo en pantalla la comunidad del canal en Discord Donde os espero a todos Una comunidad genial Donde cada día somos más gente Regalamos juegos, podéis hablar conmigo Tener un contacto más directo conmigo Preguntarme cositas Lo que necesitáis De verdad, os espero allí Primero enlace en la descripción Uniros todos Dicho esto, espero que os suscribáis al canal Y empezamos con la noticia ¡Empezamos! Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy TV Pluto y estamos en una noticia De ultimísima hora La entrada al Xbox Fan Fest Ha confirmado nuevos Desarrolladores de Xbox Games Studios Un rumor Que podíamos decir Era un secreto a voces Pero ahora lo podemos medio confirmar Y es que la entrada al Xbox Fan Fest Habría confirmado nuevos desarrolladores de Games Studios El evento dedicado a los fans Regresará durante este 3-2019 Y permitirá que los asistentes Disfrutan en primicia De los nuevos juegos que se presenten Eventos especialmente dedicados a ellos Entrevistas a desarrolladores Y es más que probable Que Microsoft haya decidido Que los asistentes al Xbox Fan Fest Tengan un primer contacto Con los nuevos desarrolladores de Xbox Game Studios Repitiendo la idea del año pasado Con muy buenos resultados Al menos esos han querido dejar entrever En las entradas al Xbox Fan Fest Que ya se han repartido entre los afortunados Y que incluye lo siguiente Acceso prioritario Entrada anticipada a la conferencia de Microsoft El E3-2019 Que tendrá lugar el domingo 9 de junio Acceso al evento Asistentes preferentes para asistir a la conferencia Exhibición para los fans Acceso a los últimos exclusivos Y juegos más importantes En un evento épico Que estará dirigido por los fans Y que tendrá lugar el lunes 10 de junio En Los Ángeles Expo E3 Entrada de 3 días Sale E3-2019 Un Meet Xbox Conocer a algunos de los nuevos desarrolladores De Game Studios Con los equipos más importantes De otros estudios Influencers de los videojuegos Y líderes en la industria Conocer a algunos de los nuevos desarrolladores Mochila llena de secretos Como cada año Tendrá muchas más sorpresas Como podéis ver Es más que probable Que nuevos estudios desarrolladores Se sumen a Game Studios Aunque se especule que no serán tantos Como los que se presentaron en el E3-2018 Hay muchas ganas De saber cuáles serán Y qué es lo que nos van a presentar Qué hype Qué hype De verdad Dejad a tope vuestro like Suscríbete con campanita para más Pero sobre todo Síguenos En nuestra comunidad Del canal de Discord En el primer enlace En la descripción Os espero A todos allí De verdad De corazón Si estáis viendo este video Tenéis que estar en la comunidad Hasta la próxima Chao